Bar Queirolo Los migrantes italianos al Perú comenzaron a llegar desde mediados del siglo XIX, hasta convertirse en una colonia importante con participaciones en la vida social y económica del Perú. Una de sus silenciosas áreas de influencia ha sido la gastronomía y los hábitos alimenticios de los peruanos. Muchos de esos migrantes llegaron de la zona de la Liguria y su puerto de ingreso a la sociedad fue establecer una bodega que se fue transformando en la llamada pulpería. De artículos que traían sus paisanos pasarían a ofrecer también comidas y bebidas preparadas. Algunos de estos lugares han sobrevivido en el centro de Lima casi intactos desde principios del siglo XX. Uno de ellos es el Bar Queirolo. Existe una taberna histórica en Pueblo Libre con el mismo apellido. Y con la cual no tienen relación. Se fundó en 1914 por Margarita Queirolo y su esposo Vittorio Mosto como bodega La Florida. La casa es de la década del 70 del siglo XIX. Y la familia, como era usual, vivía en el segundo piso. Ha permanecido en la familia con el mismo apellido. Y ha sido y es un imán de la bohemia y la intelectualidad. No solo almuerzos y fiambres, sino también licores y bebidas animaron hasta altas horas de la noche este rincón que hasta hoy guarda la imagen de la bodega y de fonda. Lugar preferido de poetas, criollos y subterráneos. Es patrimonio cultural. Pero también es testimonio de cómo una cultura migrante se puede insertar tanto en la cultura de otra que hasta pueden parecer una sola. Bar Queirolo. Nuestra Lima del Bicentenario.